La que repite ya al pueblo de Israel El gente la va en mano, el gente la va en mano El gente la va en mano, el gente la va en mano El gente la, el gente la, el gente la va en mano Redica la, redica la palabra de Dios